Aquí, Akena Cancha, de la Universidad Católica Santiago de Wikilextop. Pero muy bien la intervención de Dierian Quijano. Quijano, tremenda tejada a los gente. Uy, perdóname que lo interrumpa, nuevamente Ramírez. Ahí está el pase, está la primera, está la primera, está la primera, está la primera. ¡Gol! ¡Masía! De entrada va curando el cuadro de chavales, celebra a toda la gente de CTE. Los primeros instantes, llega a la primera, este Mindiola, pongan la pausa a la Cisana Mindola. Sánchez le pega al arco. Partidazo en el bella vista de Ambato, en lo que fue el marco del inicio de este de la jornada. Perdón, se equivoca Cetier, al arco llega el empate. Mira nuevamente el 10, lo pone a correr a Macías, llega la segunda, está la segunda, está la segunda, está la segunda. ¡Gol! Macías, señores, Macías, escúchalo bien, muy bien, Macías, 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 Macías. A pedido dobleón. Mira, era Valencia, prenda a los motores Valencia, Macías, solo Macías. Busca la tercera, está la tercera, sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. Antes, side of side, señor Silva. Y chavales, la va llevando este equipo que tiene similitud al 9 de octubre, le va a pegar al arco en esta oportunidad. ¡Golazo, no! Hace el 1-2. Intenta, muy buen pase, muy buen pase. Cantamos la primera, la tercera, la tercera, la tercera. ¡Gol! 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 En esta oportunidad, no quiere, quiere, quiere seguir aumentando esta cuenta. ¡Le pega, le 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 pega! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! El sábado lleno de fútbol, no quiero saber, nadie me llame, por favor, voy a poner el modo... ¡Permítame que en esta jugada se viene el gol! ¡Gol! ¡Gol! Y seguimos con el partido. ¡Eh! Así es. ¡Señoras y señores! ¡Final! 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 ¡Final del...